Bueno, pistoleros y pistoleras, ya hemos vuelto de la Rioja y ha llegado un paquete de Zex que he hecho un pedido, ya sabéis, es esta tienda de cosas de segunda mano. Buscaba una cosa que mi amona me quería regalar esto, pero en DVD, porque me lo compró cuando era muy pequeño y me encantaban las cintas VHS. Y me dijo, ya no lo puedes ver. Y le dije, no, porque ya no tengo reproductor. Y me dijo, no hay para que lo puedas ver ahora. Y lo busqué y había. Y entonces tuve que hacer un pedido con más cosas para los gastos de envío. Entonces he empezado a abrirlo y he dicho, bueno, cálmate y grábalo. Me supone que es mi regalo de reyes, pero estoy abriendo de antemano. Así que nada, he abierto ya un sobre. Y tengo aquí The Man on the Moon y una temporada de sobrenatural. Aquí de la 1 a la 6, pues ahora ya tengo la 7 ahí. Nada, y esta película que la llevo buscando. ¿Os acordáis de la tienda esa de DVDs de Madrid? Me la estuvo buscando el hombre 20.000 veces y no la he encontrado. Así que ya la tengo aquí. Así que vamos a seguir abriendo. Y voy a hacer que entreguismo porque está maullando como un loco. No toco más mis DVDs. Pues nada, vamos a abrir este que ya está semi abierto. Sí, ¿no es lo que pasa? ¿Quieres abrir tú el otro? Bueno, pues parece que lo de Mia Mona va a estar en el último. Porque aquí están. Temporada 9 y temporada 8 de sobrenatural. Vamos a ver en Blu-rays. Puta madre. Bastante decentes. Así que de momento, Zex. Pedir por internet, top. La verdad es que tenía mis reparos en pedir a Zex porque no por nada. La tienda me encanta. Así siempre que encuentro una, ya que aquí en Donosti no hay, siempre que encuentro una, intento ir. Pero no poder ver los productos, pues siempre da un poquito más de reparo. ¿Que debería haberlo abierto mejor? Puede. Puede, hubiese estado bien, pero joder. Aquí está. Sí. Grande. Muy grande. Pues nada, aquí está todo. Bueno, he quedado con Aymar y Ander para ver qué cogemos mañana, que es noche vieja. Y a ver de qué fruta bebemos, porque todos los años es un clásico beber de una fruta. A ver qué compramos. Al final no he podido grabar nada porque hacía un viento de mil pares de cojones, pero ya hemos comprado lo que necesitábamos. Ahora voy a subir a la terraza porque nos han dicho que ha habido un incendio en un monte de aquí al lado. Voy a subir con esta cámara a ver si puedo captar algo a la azotea, así que vamos a ver. ¡Gracias! Bueno, pistoleros y pistoleras, están siendo unos vídeos un poquito extraños, la verdad, pero a ver si retomamos el ritmo normal de los vamos a... Pero por lo pronto hoy se acaba el año, es 31 de diciembre y bueno, habrá que arreglarse un poco. No porque se acabe el año, sino porque ya empezaba a dar un poco de asco y pues bueno, ya que estoy me afeito antes de ducharme y ya está. Vamos a ducharnos ahora para quitarnos todos los pelarios ahí. Bueno, se fue yo, estoy duchado, ahora a esperar un buen rato hasta que sea la hora de la cena. Bueno, vamos a hacer un experimento hasta hoy, he estado viendo a Machete ya que me lo regalaron en Nochebuena, pues expediente. Pero vamos a escoger alguna serie de las que cogí en el Black Friday y así pues vemos cuánto tardo en verla. Obviamente veré una temporada, luego la mezclaré con otra. Vamos a empezar con True Blood, a ver qué tal está y luego pues a prepararnos. ¡Feliz año, Gizmo! Bueno, ya estamos aquí en casa de la mona y así estoy. No, tampoco es una cosa del otro mundo, solo me he puesto una camisa, o sea que... Y nada, pues vamos a cenar y luego de fiesta. Parece que es obligado hacer estas cosas y... Pero esto no es un casado, pina, así que vamos. Bueno, pues mientras los demás tienen aquí los entrantes, pues lomo, esto de... Pues un poco ahí de animal muerto, pues yo tengo aquí mis croquetillas de coliflor, aquí el embutido vegano, el queso vegano, pues así un poquito. Bueno, y los parro. Ahí, bien, bien. Bueno, hemos venido aquí a acompañar a Bea que se cambie de zapatos. Pero ¿por qué siempre me grabas? He grabado a todo el mundo. Debo mirarte activo a la cámara, siempre te lo pregunto. Este trozo de vídeo que he grabado no me vale para nada, tío. Última palabra del diccionario. ¿Cuál? Tu rastro. Qué triste. ¡Buah! Dilo. ¡Te has hecho daño, vete! ¡Con tus mentiras, vete! ¡Hiejos de aquí! Pero no da cuenta lo que quería grabar. No, no, ahora te lo pongo. ¡Hijo de puta que lo digas tú! Me cago en tu puta madre. Tío, ¿me estás con el flash? Dilo, dilo. No, no, tío, apúntame de frente, coño. Sí, sí. Vale, vale, 32 segundos. 33, 34. Vale, cuéntalo, ¿cuál es tu teoría? No, primero me voy a terminar esto. La teoría de los ñus o los búfalos o estos animales que van por la sabana en manada. Los búfalos o los ñus, como ya he dicho, solo pueden desplazarse a la velocidad del búfalo más lento. Es decir, a la velocidad del búfalo más débil. Lo mismo pasa con las neuronas. El cerebro humano solo puede ir a la velocidad de la neurona más lenta. Al beber alcohol, se destruyen las neuronas más débiles o las neuronas más lentas. Por lo tanto, al destruir las neuronas más lentas, el cerebro humano puede ir más rápido, más veloz, más inteligente. Entonces, al beber alcohol, te vuelves más inteligente. Las cazadoras no se lavan. Bueno, pistoleros y pistoleras, ya va siendo hora de hacer un vamos a de esos normales. Porque con las navidades y todo, aparte de comer un montón, también se ha descontrolado esto, la hostia. Así que dentro de dos días en Reyes, vamos a comprarle el regalo a mi abuela. Eso no le importa a nadie, en realidad, ¿no? Vamos a desayunar, porque ya que salgo tengo que grabar. A ver qué tal va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!